Yo quiero que sepas que te amo como la primera vez Y aunque voy a estar de ti lejos, yo siempre te amaré Pienso que los días son eternos, al no poderte ver Siento que me ha hecho tanta falta tu cuerpo de mujer Tu cuerpo de mujer Y si ves llorando un día tu corazón Piensa que yo volveré Y si ves que ya no pude regresar Piensa que siempre te amaré Siempre te amaré La raya blanca de la carretera Adeo siempre gris Mas cuando llueve tanto y te deseo Y no te tengo aquí Cuando voy camino a tu destino Me siento muy feliz Con solo imaginarte ahí me esperas Como flor dormida ahí Siempre te amaré Siempre te amaré Y si ves llorando un día tu corazón Piensa que yo volveré Piensa que yo volveré Y si ves que ya no pude regresar Piensa que siempre te amaré Piensa que siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Piensa que siempre te amaré Piensa que siempre te amaré Piensa que siempre te amaré